Los que son ilegales, si los problemas son muy serios, tenemos un gran corazón en este país y por eso les dar ayuda. Somos familia, los cuarentes y los facendos, pero los gobernantes son enemigos. Si no tenemos un control, este país va a convertirse en un país tercero. La revolución ha comenzado en este momento. El mexicano se ve como un lugar peligroso donde ven las cosas malas. Son de los grandes fenómenos de Estados Unidos, queremos su mano de obra, pero no los queremos. Y lo peor de todo, amigo cibernauta, es que este grupo no va a parar. Millions of people move, they have no choice. What are they going to do? O sea, si ahí te quedas, ahí te vas a morir de hambre como claramente se dice. Los cárteles de México están haciéndose más poderosos que hasta los cárteles de Colombia. Por esta zona pasa el 70% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos. Pero entra el paso por los puentes y en los puentes están los inspectores vigilando. No. Siempre estamos nosotros pagando el precio de lo que ellos quieren a los ejecutados en la frontera. Y tengo ya para ti el reporte de tráfico del puente de Santa Fe. Tiene cuatro cuadras para pagar y ups. Juárez era la nueva Sodoma y Gomorra. Estamos aquí para ayudarles, no para hacerles daño. ¿A quién se le ocurre venir a tener una política de hold the line, o no te dejo pasar a toda costa? Si vamos a pelear contra alguien, va a ser contra ellos. Y... ...that's it. People start collapsing, or... ...or they'll start hallucinating. It's really a painful way to die. This desert kills. Ya lo decía Porfirio Díaz, pobrecito de México decía, tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos.